Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, certificado gemológico, laudo gemológico, gemological report de las alejandritas que tenemos en las minas. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues por un lado reconoce el valor de las alejandritas que vamos a enviaros a los que tenéis derecho a ellas, los que tenéis más de 100.000 tokens, pero también a partir de estos laudos y a partir de las alejandritas de la mina, haciendo digamos como pequeños depósitos, se pueden generar garantías, hacemos un SKR y a partir de esas garantías, esos SKRs, pues obtenemos financiación para el desarrollo del proyecto. Este es el laudo gemológico de algunas de las alejandritas, hecha por Weisilda Carballo, que es una gemóloga de Petrolinas en Pernambuco, que es certificada por el GIA y además es perito en Brasil, perito judicial, ¿vale? Aquí están todos los certificados. Bueno, el objetivo es tener un reporte técnico de, en este caso, un kilo de piedras preciosas llamadas alejandritas. Aquí nos describe la metodología utilizada, digamos, lo que son los, el equipamiento y los métodos, ¿vale? Aquí tenemos las características mineralógicas de las alejandritas, en este caso hemos depositado un kilo de alejandritas, que son aproximadamente 5.000 kilates, ¿vale? El color verde, ¿vale? La dureza, 8.5, la densidad, ¿vale? Aquí tenemos la fractura, la fluorescencia, toda la información. Este es el saco lacrado que vamos, en el cual están almacenadas las alejandritas, en este caso es el 82, 82, 82, 77, 55, 10, ¿vale? Y estos son alejandritas que son metidas a un proceso de luz blanca e incandescente para ver su calidad, ¿vale? Lo que está haciendo es la calidad de las piedras. Y estas piedras al final se meten en un sello, en una bolsa sellada que vamos a depositar, vamos a hacer un SKR, vamos a depositar en Sao Pablo y a partir de ahí se obtiene financiación. Parte de estas alejandritas son las que se van a enviar, no estas exactamente, sino algunas otras, son las que se van a enviar para a vosotros, ¿vale? A los que tenéis más de 100.000 tokens, ¿vale? Aquí nos da información histórica de las alejandritas. Estas son las piedras. Fijaos, cuando le sometes a luz incandescente o luz fluorescente, ¿vale? Luz incandescente se ven como de color morado, luz incandescente, luz fluorescente se ven de color verde, ¿vale? Esta es la historia. Aquí está el certificado de valor, ¿vale? Este es el certificado laudogemológico y el certificado de valor, ¿vale? El certificado de valor asociada a estas alejandritas, ¿vale? Nos da comentarios de cómo están hechas y aquí nos da la valoración que puede tener por quilate, aproximadamente, entre 500 dólares y 30.000 dólares por quilate, ¿vale? Dependiendo del tamaño de la piedra y del color, pues tenemos un rango, ¿vale? Fijaos, colores rojo y verde, el fenómeno es de color cambiante debido a metales como cromo y hierro, ¿vale? A simple luz del día se ven verdes. Con otro tipo de luz, con luz artificial, se ven rojas. Pues ya está perfecto. Aquí tenemos ejemplos. Este es el espectrómetro. Aquí se ven las alejandritas con el espectrómetro. Esta es una foto. La clasificación por peso, por color y por pureza. ¿Vale? Estas son algunas de ellas, de las piedras, entre una y tres quilates. ¿Vale? Aquí están las piedras selladas. Esto es importante porque lo que tú haces es, haces el laudo, lo pesas. En concreto, el peso es un kilo, un kilo tres gramos aproximadamente, ¿vale? En este caso, un kilo. Y está analizado, pesado y lacrado, ¿vale? Con este número de lote. Y luego nos da el valor de estas alejandritas. Aquí tenemos dos lotes. Este es, en concreto, un lote del kilo valorado a, pues, 900.000 dólares americano. ¿Vale? Tenemos esta valoración de 900.000 dólares americanos. Un kilo de alejandritas. Fijaos, un kilo solo toma valoración del 70%, que son 300 gramos, que valora 300 gramos. Por 5 son 1.500 quilates y valoran los quilates a 600 dólares. En total, 900.000 dólares. Y aquí están, pues, su certificado del GIA y su certificado de perito judicial. Y, bueno, votos, luz caldescente, luz natural, firma electrónica, datos de contacto, para si quieres comprobar, pues, aquí tienes esto. El laudo es del 12 de noviembre, ¿vale? Este es el laudo. Tenemos una primera certificación para un kilo de alejandritas y una segunda certificación para un kilo 886 gramos de alejandritas, ¿vale? Fijaos que es un segundo lote. La imagen es parecida, luz natural, ¿vale? Lógicamente que hay más. Y la valoración de este segundo lote está valorándose entre 500 y 30.000 dólares el quilate, dependiendo del grado de pureza de la alejandrita. Y la valoración, en este caso, aquí tenemos lote 2, peso 1,886,8 gramos. Y la valoración, en este caso, son a 1.200 dólares el quilate. Aquí tenemos 1,886, tomamos el 70%, son 565,8 gramos, equivalente a 2.829 quilates, a 1.200 dólares, son unos 3.400.000 dólares aproximadamente. Pues tenemos un SKR de 3.400.000, vamos a hacer, y un SKR de 900.000. Y con eso, pues tenemos 4.300.000 en piedras para obtener financiación a partir de estos certificados de depósito, acompañados de certificados gemológicos y certificados de valor. Y nada, pues esto es lo que estamos haciendo. Unas cuantas de estas alejandritas son las que vamos a enviar, no exactamente estas, que están lógicamente selladas y lacradas, sino algunas de ellas son las que os vamos a enviar a lo largo de las próximas semanas. El 30 cerramos el listado de gente que tiene derecho a las alejandritas. Y ya os enviaremos próximamente a vosotros, ya sabéis el precio del quilate, aproximadamente unos 500 dólares por quilate de alejandrita. Y estas son, fijaos, pues la verdad que es bastante, bastante chulo y bastante, bastante impactante. Así que nada, un abrazo y hasta siempre. Y ya sabéis, alejandritas, las recoges, las certificas y a partir de ahí obtienes financiación, las vendes. Puedes hacer muchas cosas con ellas, pero primer paso, certificarlas con una gemóloga certificada por el GIA de Estados Unidos, Gemological Institute of America. Importante, importante esto, ¿vale? Además, perito de Brasil. Un abrazo y hasta siempre.